Mira, ustedes abran el mapa de Kroos ¿No? ¿Abrieron el mapa de Kroos? ¿Ven el H.O. que dice Faction War Machine? Bueno, la grupal está al lado de ese H.O. Bueno ya, mi pesino y vamos para adelante. Pipeamos de primero güey, como dicen. ¿Ya cogieron Invi? Vámonos. El coca. Kroos, Wikenman Kroos. Yeah. Apegada a la H.O. Vaya, salió adentro de la H.O. De la H.O. del medio. Apegada a la H.O. de 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 Espera pechido algo aguanta Dale, métale ¿Dónde está Kira, eh? ¿Kira? Lo estoy topeando, perdón, lo estoy topeando ¿Dónde está Kira? ¿Dónde está Kira, Kira? Toma, ¿verdad? Síguele, síguele. Ustedes no vieron que a su hile los bichos se lo estaban comiendo vivo y no fueron ni capaz de ir a ayudar. Algo, man. ¿Dónde están acá? Luego van a pedir una cosa. No jodas que tú no mantienes un solo piso. Esto es azul. Ya se acabó. No, no. No, no. No, no. ¿Qué te va? ¿Qué te va? ¿Qué asco me dan, eh? Ven gente, ven gente, ven gente, ven gente. FIM Dios no Ya vamos 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 Como vienen esas gente Puedes venir a mi Si no te pegaron corre Ah que es lo mismo Ah me botaron we ¿Quieres puedes pegarles? ¿Quieres puedes pegarles? ¿Quieres puedes pegarles? No tienen cooldown No tienen cooldown Se va a morir ¿Quieres? Espera que se muere el healer No se va a morir Nosotros ya revivimos Yo tengo 2 minutos Si me suicido te agarran mis cositas para entrar No se pero Y ellos 2 ya vivieron El healer muerto Si quieres ayudarlo Dale papi Dale papi No voy a matar a este Está tirado acá Ay me morí No voy a matar No voy a matar Ahora si me quedé en la quiebra Yo te voy a matar Yo maté a uno acá Siempre Tak Puede Nadie keto Tan Estase Estas 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me da nada para matar a este perro, güey ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí el healer, ¿todavía se está parando o qué? ¡Mata al healer! Ya Eso es otro tan para allá Yo me imagino que esa gente no se puede ni mover del loot ¡Mata al healer! ¡Suscríbete! ¡Imagra! ¡Suscríbete! 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 un mulito papi aún no lo dejan nada juntos ¿no lo viste? déjame reiniciar vida rápido ¿ya estás en estabilidad? si le puedes pegar papi déjame recuperar las botas y entro otra vez están super tocados vean las aguantes wey mate a uno mate a otro hay otro acá adentro ya se va a revivir déjame recuperar no tengo vida y alguien yo sin dinero va a poder comprar mi compadre que cosa ¿te has agarrado el dinero que trae? ya está chaval oye yo estaba saliendo mismo un chivolo me dijo que yo estaba saliendo no tengo dinero no tengo dinero para comprarme un caballo ya imagino no tengo dinero el gallardo viene otro vato para ustedes tendríamos que irlo si chivolo tengo casi 4 minutos vayense vayense acá viene otro vato no sé si es healer que es pero viene un rum tengo full indies wey lo puedo julear va para ti killo mira este cadáver que está aquí los dos cadáveres que estaban ahí no entretiendo nada ya lo vi ya lo vi ya vi el healer tengo aquí el healer tengo aquí el healer tengo aquí el healer ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? está con killo ok voy para allá le están pegando los mobs no tengo imby quiere salir no tengo imby me están pegando los mobs a mi me van a matar los mobs yo salgo allá y lo agarro por atrás si quiere salir dame tiempo dame tiempo me va a matar quiere salirse la perra ese quiere salir no ya me mataron los mobs que te maten que te maten no igual no igual ya estamos viendo le están pegando los mobs le están pegando me va a matar me va a matar me va a matar va para allá va para allá no tiene nada de vida si ustedes son de vida se cayó se cayó se cayó se cayó se cayó remátalo 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 estaría bien de ahí no sé si digámonos agarraron el loot voy a agarrar voy a agarrar el cuerpo de dame chance venga 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 para agarrar el cuerpo de me van a tirar deja que me tenga que salir ese gil se me hizo con su bastoncito ha hecho plan mira esa bota la traía yo con la capa de foretelling eso fue el último loot que me mataron ahí La tallada, la capa de Foresterling y la botica, la chaqueta asesino, y el hábito de diablo, eso fue con lo último que fui, ya, de ahí en fuera no hay más nada de Milut. Esos guapos, bueno, la forma que tenían, qué malo, cabrón. Se rejapan sin invisibilidades, cabrón, qué pena. Mi build rancia mataron a esa gente, güey, no, güey. Pero si es que a mí me dijeron, corre, güey, a mí me dijeron, corre, yo me voy a... Sí, sí, yo estaba muteado, güey, que ves que me tengo que mutear porque luego hablan mucho en mi casa, y este... Yo dije, me dije que me cambien el rayo, dejen que me cambie el rayo, por eso corrí para atrás, porque no me pegaron y me cambiaron el rayo, pero no me dio tiempo. Me dio tiempo después de salvar, levantarme la vida, aquí lo que ya se iba a morir, lo levanté con el rayo, pero después ya no pudimos aguantar más. Ese giro se murió tres veces, quiero que sepas, porque una lo mató aquí, ¿verdad, Kilo? Ey. Yo me lo maté yo dos veces. Ahí está la capa y el botico. Chío, aquí. Allá, arroz. Saca de ahí, güey. Ya, 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 saqué lo que es, ya. Estoy mandando mensajes, güey. Saca de ahí, güey. ¿Qué es eso de que dicen armonía con Chivalva, güey? La arma. ¿Qué es tu dueño, él? Sí. Bueno, no, que con él tiene todos los poderes que... ...spierta una persona. ¿Cuál? Los guantes. La mano. Te aparecen a la armonía con Chivalva. Creo que seguro lo cu**o. Un güey con esos guantes, no te lo puedo creer. Esa que yo maté, esa que yo maté. Y de hecho tiene, tiene una... Ah, por eso que sale, por eso que sale con Chivalva, porque fue Chivalva quien lo mató. Igual tiene eso y también tiene, mira, la chaqueta de asesino. 6.4, pa. Ah, no, esa chaqueta es mía, güey. Por favor, escríbelo, güey. Nice day. Por favor, que no pausa. ¿Qué la hace, tronco de c**o, güey? Qué asquito, güey. Se recuperaba algo, Kilo. ¿Cuántas sientes triste, güey? Dos millones de los... Cinco millones que perdí en los dos sesos que perdí ahí. Puse thank you for your loot. Tengo, sé cuánto, tengo mil quinientos pesos. Mil quinientos. Tengo nueve millones, hoy tengo dos millones. ¿Qué puedo contar?